Gracias, efectivamente, como adelanta, nos encontramos desde Malpaso, en Jimaní, donde desde ya las autoridades se mantienen apostados en la puerta que conduce hacia Haití. Como pueden ver, totalmente resguardada, amaneció este lugar como era de esperarse luego de la disposición del presidente Luis Abinader, quien instruyó a que se le prohíba el paso tanto a los nacionales haitianos como a quienes se encuentren del otro lado de la frontera. Hay que ver que aquí hay un movimiento de miembros del CFRON como de igual forma de miembros de migración. Agentes también del CEDO, del ejército, se mantienen custodiando este lugar. Hay que decir que del otro lado de la frontera también hay una segunda puerta que es controlada por los haitianos y también amaneció cerrada. El comercio aquí también ha cumplido con la disposición y todos han amanecido cerrados, pero los comerciantes en el día de ayer dicen que la disposición del presidente Luis Abinader de cerrar el paso fronterizo le afectaría de manera directa, por lo que tendrían pérdidas en sus ventas y que desde las guerras que se han registrado en tres bandas en Haití han sufrido pérdidas cuantiosas. Hay que decir además que algunos camioneros que han llegado hasta este paso fronterizo han tenido que quedar separados debido a que se han encontrado con todos los establecimientos comerciales cerrados. Además, dicen esperar a ver si los reciben los propietarios de estos establecimientos comerciales.